Ya no sé qué me pasa, pasa cuando por mi lado no estás Por mi mente pasan cosas que me pregunto si tú la harás Y la gente comenta, comenta que esto que hiciste es tú Si es la pena, si lo haces, yo te disfruto, no importa na' No me importa, no, 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 no me importa na' Y si tú andas con otro y yo ando con otra, no importa na' Si vas de fiesta, cierras desordenar, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vistas sensual y te enamoran, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vas de fiesta, cierras desordenar, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vistas sensual y te enamoran, te conocí de party, no tengo que reclamar Ya no sé qué me pasa, pasa cuando por mi lado no estás Por mi mente pasan cosas que me pregunto si tú la harás Y la gente comenta, comenta que esto que hiciste es tú Si es la pena, si lo haces, yo te disfruto, no importa na' No me importa, no, no me importa, no, no me importa na' Ram, pa, pam, pa, pam, ram, pa, pam, pa, pam, no ve muy mal na' No hay trauma, la gente te dijeron, con otra me vieron, eso no te va a importar No hay trauma, la gente me dijeron, con otra te vieron, eso no me va a importar Si vas de fiesta, cierras desordenar, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vistas sensual y te enamoran, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vas de fiesta, cierras desordenar, te conocí de party, no tengo que reclamar Si vistas sensual y te enamoran, te conocí de party, no tengo que reclamar Ya no sé qué me pasa, pasa cuando por mi lado no estás Por mi mente pasan cosas que me pregunto si tú lo harás Y la gente comenta, comenta que esto te hiciste tú Si es la plena, si lo haces, yo te disfruto, no importa na' No me importa, no, 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 no me importa na' Ram-pa-pam-pa-pam, ram-pa-pam-pa-pam, no vemos más na' ¡Suscríbete al canal!